¿Quiere ayudar a aguantar las tableritas aquí? Es que está un poco chueca Pero con las dos manos Ya, con cuidadito señor ¿Para arriba es que voy? ¿Porque usted está limpiando esas pachas? ¿Cómo así? ¿Así? ¿Porque usted no debería estar limpiando? Claro que sí señora, para eso me pagan Ah, ok Agarra bien Agarra bien Tú está arriba Agárrate Ahí va, allá Yo le voy a calar es más sucia Señor Agarra duro que me puedo caer No te vas a caer No te vas a caer Espera un momento Que estoy sostiendo en la escalera Una muchacha aquí Pero mira Señor, ¿Usted me está abusando? No Yo fui algún abusador ¿Cómo? Yo fui algún abusador Señor, pero como veo que tiene la cabeza para llegar abajo Está limpiando la reja pues Bueno, ya va Porque tengo que limpiar por acá Señor, le dije que me aguantara las escaleras No te se apuntara por teléfono ¿Ah? Pero estoy aguantando Pero no apareciera ¿Por qué? ¿Me lo estoy agarrando? No te preocupes Ya le saluda la cámara ya Ya le saluda la cámara ya Gracias por ver el video.